El Pleno Ordinario correspondiente al mes de mayo, celebrado ayer lunes 28, dio el visto bueno a la aprobación inicial del reglamento del Comité de Gestión de las Playas del Ayuntamiento de Agüímez. Este documento estará en exposición e información pública por un periodo de 30 días en el Boletín Oficial de la provincia para que se puedan presentar todas las alegaciones y mejoras que se consideren oportunas. Con este comité cumpliríamos con todos los requisitos del galardón Bandera Azul. Es uno de los requisitos nuevos que ponen este año. Uno de los requisitos que piden es la accesibilidad de la playa y la playa que nosotros presentamos al galardón de Bandera Azul es la playa de Arinaga y sí que tiene la accesibilidad hacia la playa. Y además lo miran ellos y vienen, lo revisan, revisan todos los puntos que nos piden y sí lo cumplimos, pero de todas formas es bueno que lo miren. La playa de Arinaga obtuvo el pasado año por primera vez la Bandera Azul que vuelve a tener este año concedida por la Fundación Europea de Educación Ambiental. Este reconocimiento se otorga a las playas y puertos que cumplen una serie de condiciones ambientales y de instalaciones. Este año uno de los requisitos que se exige es la creación de un comité de gestión que regule y coordine la gestión de las playas.